Fuertes vientos los han guiado desde sus lugares de origen. Muchas tormentas superaron con tal de hacer realidad un sueño. El mar quiso ponerse en su camino, pero su tenacidad los hizo más fuertes que él. Y por fin, tierra firme. Pero esto, esto es solo el comienzo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenidos a Descubre Brasil. 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 ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir el reto?